No importa lo fan que seas de Iron Man, el hombre de hierro, porque seguro que no lo eres, tanto como este estudiante de arte taiwan es llamado Kaixian Esong. A este estudiante de 20 años de edad le costó un año completar este traje del hombre de hierro hecho únicamente de cartón. Pensarás que el cartón no es lo más adecuado para un traje de hierro, pero la verdad es que el resultado final funciona bastante bien, con luces incluidas. Kaixian Esong ya era conocido en las redes sociales por había realizado varias construcciones en cartón y otros modelos con elementos comunes en un hogar como pajitas de plástico. Le dedicó muchas horas de su tiempo libre durante un año. Está totalmente hecho a mano de forma artesanal. Se iluminan las manos y el pecho igual que en las películas. Es realmente difícil de creer que solo está hecho de cartón ondulado. Serían un gran complemento para el traje. Para conocer más trabajos de este increíble escultor, echa un vistazo a su perfil de Facebook. Este estudiante ha hecho innumerables creaciones de cartón, la mayoría de las cuales son tan impresionantes como el traje de Iron Man. Tiene un talento verdaderamente único, no podemos imaginar lo que hará a continuación. Comparte su impresionante Iron Man de cartón con los demás, se merece el reconocimiento.